¿Qué es Jorge? Bueno, voy a ir un poco introduciéndonos. Mi nombre es Jorge, soy el coordinador del Máster de Fotografía de Moda y Publicidad en la escuela. Estas jornadas que hemos hecho de manera virtual deberíamos de estar con las puertas en par en par de nuestra escuela para recibiros con un montón de eventos y un montón de charlas que teníamos preparadas. Pero bueno, la situación nos hace hacerlo así y esperemos que de esta manera nos acerquemos un poquito a vosotros. En vez de abrirmos las puertas, como decía mi compañero Nacho antes, pues abrimos nuestras casas. Michelo, ¿qué tal? Vamos a esperar un poquito. Me he conectado un poquillo antes para ver que todo fuera bien. Y nada, vamos a tener a Paloma Rincón con nosotros un ratete, una charlita de 30 minutillos. No queremos aburriros, queremos que estéis todo el rato con nosotros y que, bueno, no sé si la conoceréis. Paloma Rincón para mí personalmente es una de las mejores fotógrafas de bodegón publicitario a nivel nacional. Trabaja con primeras marcas y bueno, creo que ella ahora se presentará mucho mejor. Teníamos un taller organizado con ella, lo seguimos teniendo. No queremos todavía decir ningún tipo de fecha ni nada porque la cosa no se sabe si mañana volveremos a estar más tiempo encerrados, que es lo más probable. Así que, bueno, estamos esperando ya a Paloma mandar la solicitud. Buenas, Paloma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, encantado de ponerte. Bueno, ya te conocía por foto, pero me alegro de hablar contigo. Me alegro de que hayas tenido este momentillo con nosotros. Ahora ella se presentará seguro muchísimo mejor que lo que yo pueda hacer. Tengo que decir que era una apuesta personal mía. Tenía muchísimas ganas de conocerte en persona y estuve ahí. Dale fuerte tanto a Michelo como a nuestra compañera Silvia para buscarte un huequillo en la agenda. Ahora la agenda está totalmente complicada con todo este, con esta situación. Pero, bueno, ahí se van conectando poquito a poco los alumnos. Y, bueno, cuéntanos quién es Paloma Rincón. Bueno, pues Paloma Rincón soy yo, que soy fotógrafa. También en mi trabajo es muy importante la dirección de arte o el set design o el diseño de los escenarios. Y hago un trabajo, pues, a partir de la fotografía, pero bastante multidisciplinar, combinando diferentes técnicas. Entonces, ¿haces dirección de arte también para otros fotógrafos o haces tu propia dirección de arte? No, hago mi propia dirección de arte. Tu propia, ¿no? Ahí también colaboras, por ejemplo. Sé que has trabajado con Schweppes en la última campaña. Cuando se trabaja vídeo también trabajas y eso. ¿O solamente hiciste la parte de fotografía y demás? Por poner un ejemplo. Schweppes, de hecho, hice hace tiempo. Sí, ¿no? Sí. En ese caso, bueno, lo que hago muchas veces cuando trabajo con agencias de publicidad es que la dirección de arte viene dada, más terminada, a veces menos. Y, bueno, pues siempre hay un trabajo conjunto luego de desarrollarlo, llevármelo a mi terreno. Pero, bueno, depende del caso porque hay veces que viene más trabajada que otras y cuando lo está, pues la dirección de arte viene de parte de la agencia. Claro. Bueno, yo invito a quien no haya visto el porfolio de Paloma, que le he hecho un vistazo. A mí me encanta porque es súper creativo. Una de las cosas que siempre inquietan mucho a los alumnos de los máster son los tiempos. Entonces, sé que en tu trabajo hay muchísimo tiempo de preparación, hay muchísimo tiempo de preproducción, de búsqueda de inspiración y demás. O sea, si tuvieras que poner un porcentaje y decirnos, pues, oye, mira, yo el 60% es preproducción y el 40% es producción y postproducción, porque eso es otra cosa que te quería preguntar. ¿Tú retocas tus propias fotos también? Yo retoco mis trabajos personales, o sea, soy capaz de retocar mis fotos. Lo que pasa es que en trabajo comercial normalmente lo saco a un retocador profesional que trabaja en otra velocidad, que sabe mejor cuáles son los atajos para llegar a diferentes cosas. Y luego, por otra parte, me permite a mí también tener una visión más crítica desde fuera de lo que se está haciendo para poder dirigir y, digamos, ser puente entre lo que estoy entregando a la agencia, al cliente y el retocador. Claro. ¿Y un porcentaje? Bueno, depende muchísimo del trabajo, ¿eh? Tengo que hacer una media, posiblemente el 70% o el 80% es preproducción, 70% digamos, el 10% es tiempo de disparo y el 20% postproducción. Es que es muy importante porque los alumnos, creo que mucha de la gente que llega a la escuela cree que todo el trabajo viene después, que la mayoría del trabajo viene en postproducción y cuando vemos, si luego vemos tu portfolio, esas imágenes, esos bodegones tan cuidados, tan trabajados, pues la gente puede pensar, oye, pero todo esto es Photoshop. Entonces, como es tan peculiar tu portfolio, a mí me gusta mucho, pues digo, creo que la gente cuando luego le echa un vistazo, si ya le ha echado el vistazo y demás, pues que sepa que realmente ahí el trabajo, el trabajo de inspiración, de dirección de arte y de trabajar y de material y de preparar todo el set, pues que todo ese porcentaje de tiempo va antes, ¿no? Y como le digo a los alumnos, y se factura. Sí, a ver, que siempre queda trabajo para postproducción, pero de donde no hay, no se puede sacar. De hecho, hay muchas cosas que ya desde un principio se sabe que van a ser postproducción, porque son imposibles a ser de verdad, pero siempre tiene que estar planteado cómo lo disparas, y hay veces que hay muchas pruebas detrás también, que esa es otra parte, todos los colores de las cosas, los elementos, claro, es que todo eso, todo eso tiene que estar elegido previamente. Nuestro director Michelo Toro, que está por ahí con ese iconito con cara de interesante, nos pregunta cómo te inspiras, dónde te inspiras, dónde sacas la inspiración para luego trabajar. Pues, bueno, la inspiración puede estar en muchos sitios, puede estar en cualquier escena de la vida cotidiana, o sea, es una cuestión más de actitud, yo creo, de estar con la mente abierta y los ojos y receptividad, pues, a ver, una textura o una paleta de color en el vestido de la señora de enfrente del supermercado, o, bueno, pues en las formas y los colores de la naturaleza, un degradado de un atardecer, una combinación de colores de flores, por supuesto, también en el trabajo de otra gente, que intento que sea de disciplinas lo más diferentes posibles a la mía, o sea, cuanto menos fotográfico y menos que yo hago, bueno, pues, normalmente me fijo más, porque es como puedo estar más segura que me lo puedo llevar un poco a mi terreno. Intento empezar, o sea, veo el trabajo de muchos compañeros y de fotógrafos, incluso de gente que tiene un lenguaje que puede ser más parecido al mío, pero intento que a la hora de buscar referencias y tal no acudo a ello, porque si no puedo estar más condicionada porque por cercanía es inevitable, entonces casi mejor no caer en... Claro, eso es otra cosa de la que a la hora de buscar inspiración muchos alumnos cuando se les pregunta, oye, ¿cuáles son tus referentes? Y nos dicen, pues, y te dan una lista de fotógrafos, ¿no? Te dicen cuatro o cinco fotógrafos y normalmente nadie te dice un pintor, te dice un escultor, te dice un artista callejero, ¿no? Te dice que la inspiración está ahí, no está en el portfolio de otra persona, porque si no, al fin y al cabo, no nos gusta decir copia, a nosotros nos gusta utilizar la palabra homenajear, pero sí es verdad que, claro, si te inspira en algo que ya la gente ha hecho, ha producido, oye, pues ya va a estar, como tú dices, ¿no? Condicionado en eso. Pregunta, Antonio, si tienes algún referente artístico, en cuestiones de color, composición, algún nombre, a lo mejor... Pues, por ejemplo, muchos artistas del pop, por ejemplo, podrían ser buena referencia en cuanto a paletas de color o surrealistas, o no sé, de diferentes... Me cuesta trabajo ahora pensar en un concreto, pero sí hay varios por diferentes cosas, ¿no? O sea, o por uso de materiales algunos, de cómo me gustan mucho los materiales así muy plásticos, con mucha textura, las paletas de color, no sé, de Tom Besselman del pop, por ejemplo, puede haber muchos, sí. Es verdad que tu trabajo es muy así, muy pop. Oye, te he visto, bueno, al menos estuvimos buscando también para cuando vinieras aquí a la escuela. Como sé que aparte de la gente que le gusta más la parte artística, también hay mucha gente que... Mira, vamos a ir con la actividad. Dice que José, que dice que cuando tienes palomas de creatividad y no te vienes, ¿qué sueles hacer? A mí me gusta viajar, no sé a ti. A mí me gusta viajar, pero siempre digo que igual hay que asumir los parones de creatividad como parte de... O sea, no todo el rato fluyen las cosas de la misma manera y no significa que eso sea un gran drama. O sea, a veces son momentos que sirven luego para madurar otras cosas. O sea, yo creo que está bien dejar en la nevera o como en el disco duro reposar a veces las ideas y llegarán otros momentos que viendo cosas diferentes que puedes ser viajando o a pequeño nivel, ¿no? Dando un paseo y tal, te sirven como para resetear y que todas esas ideas que no sabes cómo conectar, de repente al estimularlas con cosas diferentes, pues... Y te haces tus tablones, te haces tus tablones impresos, tus mood boards en pared. O hay mucha gente que si no lo ve y no lo visualiza en una pared colgada, no le viene luego... Yo digamos que cuando estoy con proyectos tanto míos como de cliente y demás, voy acumulando ideas a partir de cualquier cosa que veo. Que igual es, pues lo que te digo, caminando por la calle veo a la foto, o sea, luego al final tiendo a almacenarlo todo en el teléfono o estoy viendo Instagram una receta de cocina y de repente sale un material o un experimento químico y sale una transición de algo y lo voy almacenando y luego, bueno, pues lo meto todo en el ordenador y ya lo voy estructurando. Y luego incluso cosas que me gustan, o sea, con el tiempo ves que hay veces que las referencias no hay que esperarse a tener ese proyecto, sino cosas que me gustan o que me han llamado la atención por algo, las voy almacenando. Y luego ya cuando tengo que buscar de dónde, bueno, me voy a todas esas referencias y hago un repaso a ver si por ahí hay algo que pueda ser reconectado y puedo tirar. Oye, yo estoy en un momento en el que paso demasiado tiempo con la fotografía. Cuando no haces fotografía, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer cuando no hago fotografía? Pues muchas cosas, muchas de las cosas que voy a hacer ahora. ¿Estás cocinando? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es eso si lo hago ahora? Sí, ¿verdad? Me gusta estar con amigos, familia, me gusta viajar. Muchas de las veces que estoy trabajando, pero no estoy haciendo fotos, lo que sí que hago es investigar siempre constantemente técnicas. Normalmente cosas de manualidades. De manualidades. Y de reacciones de un producto con otro, siempre tengo algo por ahí que me apetece investigar. Un poquito de química, un poquito de todo. Oye, para seguramente mucha gente de las que está por aquí escuchándonos, hay una parte, como te estaba diciendo antes, que es una parte más creativa. Y luego siempre tenemos nuestro perfilillo más friki, más técnico y siempre te he visto trabajar con Face One. ¿Siempre trabajas con Face One? ¿Siempre trabajas con el equipo medio formato? ¿O solamente cuando te lo piden y te lo exigen? No, trabajo con Face One porque, bueno, porque me gustan mucho los resultados que da, porque soy embajadora de Face One. Entonces, pues, tengo el equipo. Entonces, dispongo de ello todo el tiempo. Entonces, no me tengo que limitar a cuando me lo piden y poderlo alquilar, que antes hacía eso. Antes tenía una Reflex, una Canon que, bueno, que utilizaba, que todavía la tengo. Y ahora la voy a usar para hacer pruebas o cosas donde necesito ir un poco más ágil. Y, bueno, pues, la alquilaba cuando necesitaba, pues, mayor resolución o mayor calidad en general de imagen. Ahora, pues, la tengo disponible todo el rato y entonces a veces me pongo a hacer un timelapse de 1.500 disparos y me pongo a hacerla con la Face One. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces te llevarás bien con los compañeros de InnovaFoto, ¿no? Sí, sí. Yo soy embajador de Profoto, bueno, embajador de Profoto Trainer y, bueno, conozco que hay mucha gente de allí. Preguntan de cómo te hiciste embajadora de Face One. Pues, yo creo que seguramente será haciendo muy buenas fotos. Pero si tú lo quieres contestar... Sí, a ver, se pusieron en contacto conmigo un día. Además, se pusieron en contacto conmigo a través de Instagram. Un mensaje privado diciéndome que tenían una propuesta para mí. Pasó un tiempo hasta que la terminaron de formular bien y cuando me lo propusieron, pues, yo encantadísima, claro. Oye, ¿siempre te has dedicado a la fotografía? Pues, vienes de rebote. Yo soy informático y vine de rebote hace 10 años a la fotografía, hace unos 10 o 11 años. ¿Has sido siempre fotógrafa? Sí, o sea, siempre me he dedicado a la fotografía en diferentes fases. Pues, estudié comunicación audiovisual, que eso es así como súper genérico, pero ya me interesé por la fotografía y hacía cursos de fotografía. Cuando terminé me puse a estudiar un poco más en serio. Iba haciendo alguna colaboración pequeñita. Luego estuve trabajando de asistente en un estudio grande de alquiler, de asistente de fotógrafos. O sea, como que he pasado por... Alguna vez he trabajado de asistente de producción, o sea, pero siempre relacionado con la fotografía y luego pues ya me independice del todo y me dedico a mi trabajo ya. Y bueno, estos 30 días, a darle a esas inspiraciones, ¿no? O estás fotografiando, porque realmente para fotografiar producto y demás puedes estar trabajando, ¿no? Además tengo la casa y el estudio pegados, o sea, que puedo hacer cosas... A partir de cosas que tengo y de cosas que puedo conseguir ahora así como más básicas. Luego también terminando mi web, que la tenía ya bastante avanzada. Trabajo de subir, terminar de elegir el trabajo. O sea, que es mucho trabajo y muchas horas. Está ya casi a punto. Y luego con la postproducción del trabajo de vídeo, que también, bueno, lo dejé hecho. O sea, estaba hecho antes de pasar a todo esto. Y bueno, pues está viniendo bien, porque como es un trabajo personal en donde no hay presupuesto para... Bueno, pues todo el mundo está teniendo por lo menos el tiempo de... Y podemos... Nosotros, sí. Mi compañero... Bueno, yo tengo un estudio con mi compañero Fer, que también es profesor... Con Fer Gómez, que también es profesor de Ayer de Apertura. Y de hecho, una de las cosas que estamos aprovechando es para eso, para poner orden al porfolio, darle una vuelta a la web e intentar que este tiempo pues sea productivo, ¿no? Y lo que decíamos antes por teléfono, hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer, pero que nunca haces con la inercia del día a día, ¿no? Han preguntado antes por aquí qué opinas de Instagram como escaparate profesional. Bueno, es muy buen escaparate profesional. No significa que toda la gente que te siga vaya a ser gente que te va a dar trabajo, pero bueno, sí que es un muy buen escaparate tanto para profesionales como, bueno, para gente que simplemente le gusta ver imágenes que puedan ser de su agrado. No es como otras plataformas, que es más como Behance, por ejemplo. Behance. Más concreta del sector. Aquí hay gente de todo tipo, pero sí que es un muy buen escaparate. La gente está consumiendo muchísimas horas de Instagram y ahora mismo, digamos, que es la red social de imagen que más está viendo la gente. Pues sí, justo. De hecho, además, justo estábamos hablando, hemos tenido ahora en los máster de clase con unos chicos de MSI, que son fotografía de paisaje y demás, y trabajan mucho sobre... Es decir, todo su trabajo se lo han ganado con un buen trabajo en Instagram. Pero hacía mucho hincapié a los alumnos, de hecho, de que la red social realmente del artista, por decirlo de una manera, el artista visual y demás, está en Vihang. A mí hace poco me entró una cosilla por Vihang, nunca me había entrado, y a partir de ahí, entré en mi Vihang y dije, Dios, cómo me ha entrado con lo que tengo yo aquí de hace un montón de años, ¿no? ¿Qué más cosas? Vas a venir a Apertura, vas a hacer un tallercito con nosotros y todo esto nos deja. Cuéntanos un poquito, ¿qué vas a hacer en el tallercito? Bueno, pues en el taller lo que tengo planteado es hacer, bueno, enseñar un poco mi metodología de trabajo y también a partir de un tipo de imagen que es así como más dinámica y atractiva que es la de alta velocidad. Entonces, bueno, pues enseñar un poco cómo trabajo previamente la parte de la dirección de arte, cómo planifico la sesión, cómo elijo las cosas, cómo trabajo un documento previo también para ir con todo bastante definido, luego cómo planteo la sesión y luego de ahí cómo también lo he hecho todo preparado para la postproducción. Va, muy bien. Oye, se me ha pasado antes cuando hemos estado hablando de si estabas trabajando en casa y no, por cierto, te están invitando o alguien dice que vayas también a CPC a Bilbao. No sé si conoces la escuela. Es un centro de formación que tiene Ricky, que, bueno, Ricky Dávila es, creo que es su director, en Bilbao. Te están invitando por ahí a Bilbao. Así que, nada, si Ricky está por ahí o luego ya como Michel Otoro habla mucho con él, pues son muy amigos, que se lo diga, que te inviten y te lleven al norte también. Pues he salido de aquí de irme a todos lados. Totalmente. ¿Cómo crees? Porque nosotros, al menos en mi caso, yo dependo mucho de mi equipo de trabajo, ¿no? y de esas personas de confianza con las que uno se junta y a veces mi creatividad se queda aquí y necesito de esos brainstorming con la gente, con el equipo para, pum, ¿no? Para abrir la lata, ¿no? ¿Crees que va a afectar? ¿Cómo crees que va a afectar? Porque es verdad que cuando hacemos sesiones de fotos donde trabaja un equipo y demás, todo es muy, ¿no? Toda la energía esa que fluye ahora, no sé, vamos a tener que estar con guantes, con mascarilla a dos metros. Es un poco cortante, ¿no? Seguramente durante un tiempo, sí, a ver, yo no tengo ni idea, pero viendo cómo va esto, pues entiendo que la salida va a ser paulatina y, claro, pues yo hablando con una amiga que representa fotógrafos, pero también maquilladores era como y cómo van a ser, claro, o sea, es que hay cierto tipo de fotos que implican un contacto muchísimo más cercano que posiblemente no es la mía, ¿no? O sea, que yo al final que sí que un trabajo en equipo hace que se enriquezca el proyecto y demás, hay trabajos además que sí o sí necesitas un trabajo, un equipo de gente más grande, pero yo ciertas cosas las puedo hacer sola, o sea, a otro ritmo y demás, pero claro, un proyecto de moda es que cómo hacer, o sea, para empezar necesitas una modelo, la modelo se tiene que maquillar, o sea, la tiene que maquillar, no se puede maquillar. Exacto. Ayer... Es bueno, pues no lo sé, no lo sé. Michelo dice que las modas se harán con teleobjetivo, es decir, con un 300 milímetro. Ayer hablaba con Alberto que tendré... hay un momento movimiento, cuando se agrafó y movido y yo qué sé. Totalmente. Ayer hablaba... Bueno, tengo también mañana una conexión con Alberto Yahweh, no sé si lo conoces a él en persona, o... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿no? No recuerdo de mí, pero hace mucho tiempo y yo he trabajado todavía de asistente, sí. Pues hablaba con él, pues... Bueno, está con todo su equipo retocando en casa, ya mañana nos lo contará y decía que, bueno, que vale, que ahora... Bueno, ahora mismo tenían un buen arsenal de fotografía de todo lo que se había hecho antes, pero que dentro de un mes es que a ver que... es que a ver que le mandaban, ¿no? Entonces, pues no sé, pues colgarán la foto en una percha o lo que sea. Mis chicas maquilladoras lo están sufriendo, ¿no? El tema de todo esto, de que, bueno, a ver cómo se va a poder hacer todo esto. Yo se lo decía a algunos clientes que, oye, que a partir de la semana que viene que me mandéis el producto que haga falta, es decir, que ¿por qué otra cosa no voy a poder hacer? Claro. Ahora mismo, bueno, pues por eso yo sí que tengo la suerte de poder hacer más o menos lo que suelo hacer. Hay muchos proyectos, muchos de mis proyectos personales, los hechos sola, además, porque de alguna manera también ese proceso de pelearme yo conmigo misma y con mis procesos también me hace prender mucho, pero, bueno, ahora principalmente es también que se activen los trabajos, ¿no? Porque está todo como congelado a la espera de que, bueno, de saber cómo va a pasar, de cuándo. de todo eso. Oye, cuando haces tus proyectos personales, ¿son esos proyectos en los que te gusta salir de la zona de confort o en la que haces esas cosas que los clientes no te dejan? ¿Te intentas salir de ese, no sé, de probar, de experimentar, me imagino, ¿verdad? Sí, normalmente es lo que uso pues, bueno, cuando de repente quiero ir en una dirección un poquito diferente o probar una técnica o una temática o simplemente una forma de trabajar un poco más caótica y, bueno, dejarme llevar un poco más, pues lo hago con mi trabajo personal. Aunque suelo también seguir método para ello también, pero, bueno, sí, es donde pues puedo plantear como propuestas nuevas y luego además es el trabajo mío que más se comparte, que más visibilidad tiene luego y, bueno. Y una, ¿trabajas ideas que luego intentas vender? Es decir, es decir, ¿alguna vez te has planteado decir, oye, pues tengo esta idea y me la voy a guardar aquí porque creo que esto le puede encajar a tal cliente y se lo voy a presentar? No, y además considero que no es una buena, no es una buena ruta porque, o sea, la idea la pueden usar perfectamente, pues de hecho ya me causa cierto conflicto, algo que se hace normalmente de trabajo comercial que es que te piden que desarrollen, o sea, te plantean un proyecto pero te piden que lo desarrolles antes de que te lo asignen, ¿no? Antes de ver si te lo van a dar a ti o no. Al desarrollarlo estás dando muchas ideas. Y le estás invirtiendo muchas horas. Y trabajando mucho. Y luego te lo pueden dar a ti o no. y además ya una vez que han escuchado las ideas que les das pueden no usarlas del todo, pueden, o sea, pero es que ya las saben. Entonces es difícil de repente que no usen nada de lo que harás. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, si yo tengo una idea que me gusta mucho y la quiero hacer, normalmente luego me la guardo para un proyecto personal y no me suele, o sea, o suelo decir que no a vender a posterior mis proyectos personales, sobre todo si ya los tengo en venta como edición limitada y demás, luego no vendo esas imágenes para, o sea, no vendo licencias para uso comercial. Tengo dos preguntillas que he ido apuntando por aquí, que la han la han puesto por aquí. ¿Recomienda ser asistente? Yo creo que se aprende bastante. Sí, recomiendo mucho que ser asistente, para los que no lo sepan, no es llevar las bolsas, o sea, no, es un trabajo que es diferente al del fotógrafo, no es, o sea, alguien que sabe fotografía pero no ha sido asistente tendría que aprender el oficio de asistente que en definitiva es llevar toda la parte técnica de una sesión fotográfica. Se aprende muchísimo porque estás en contacto sobre todo cuando eres asistente freelance con muchos fotógrafos, con muchas formas de trabajar, muchos equipos, muchas formas diferentes de entender la luz, muchos accesorios diferentes y situaciones nuevas que resolver todo el tiempo, entonces, a nivel técnico adquieres una agilidad muy buena. Quiero recalcar lo que has dicho de que el asistente es uno más del equipo, que es remunerado, que es freelance, que tiene que pagar sus facturas, que no crean los alumnos que al asistente le están haciendo un favor, el asistente está trabajando, que es diferente el asistente del ayudante, un ayudante puede, cuando una producción es muy grande, tú puedes contratar a una persona solamente para que realmente lleve y traiga tiestos y descargue tiestos y te ayude con los tiestos, pero que el asistente, yo siempre a los alumnos se los digo, es decir, el asistente en el caso de que te entre cualquier malestar o te pase algo en el set o cualquier cosa y tengas que salir, el asistente es capaz de coger la cámara porque sabe lo que se está haciendo, es al menos una de las cosas que, no es el fotógrafo principal, pero que sabe perfectamente qué es lo que se está haciendo y podría sustituir en caso de una necesidad mayor al fotógrafo si tuviera que abandonar el plató o lo que sea, que no tiene nada que ver con lo que es un ayudante, por decirlo de alguna manera un poco y que todo es remunerado, que no hay que ser asistente para aprender, que al fin y al cabo estamos trabajando en eso. Me han preguntado también si utilizas el 3D. Yo no utilizo el 3D pero sí he trabajado más antes que ahora pero sí he trabajado en proyectos donde en algún momento se ha combinado alguna parte en 3D. Pero bueno, en general todo mi trabajo es fotógrafo. Es fotográfico y tú te generas todos esos trampolines y esas cositas que se ven en tus fotos lo haces tú con manualidades. Pues dice ¿cómo se puede abrir el camino de asistente? Pues oye tocar las puertas de los fotógrafos y habrán algunos que te digan pues vente y echar ratito no debes de ir y otros que oye que valoren tu experiencia si tienes alguna si no tienes alguna y que te ofrezcan algún algún tipo de salario que lógicamente no va a ser el mismo que el del fotógrafo pero que es un buen entorno para... Es complicado porque a mí mucha gente me escribe y claro y entonces la pregunta es ¿pero has sido asistente? Porque es que es como un poco la pescadilla que se muerde la cola porque normalmente a una sesión con cliente no puede ir alguien que no esté justificado en el equipo pero claro alguien que no ha trabajado como asistente antes y que no sepa trabajar tampoco puede ir entonces pues lo suyo es que vaya como de ayudar a algún asistente o sea que algún asistente que ya esté trabajando lo vaya formando porque por ejemplo yo como fotógrafa en un trabajo comercial con cliente o sea tengo cero minutos para enseñar nada a nadie y en un trabajo así con cierto ritmo porque normalmente pues se aprieta todo lo máximo posible para ahorrar en horas de plato y hacer todo en el mínimo tiempo es difícil que a nadie le sobre tiempo como para estar entonces de ahí la complicación pero bueno yo creo que que un asistente enseñe a alguien o un segundo asistente pues podría ser mira han preguntado por un making of que han visto tuyo de Sonos que cuánto tiempo llevó cuánto tiempo llevó eso muchísimo ese es un trabajo que lo hice con un estudio de dirección de arte que se llama Serial Cut ellos hubo una primera fase en la que antes de arrancar con la preproducción de las fotos trabajaron en unos bocetos y los trabajaron en 3D con esa propuesta bastante aprobada ya se fue a preproducir todos los elementos de las fotos y estamos hablando de que todo este bloque igual fueron dos meses fue una semana de fotos entre preiluminación y más o menos un día por cada una de las imágenes y alrededor de un mes de postproducción es decir que 70-30 60 es lo que hemos estado hablando antes más o menos sí y claro y ya estamos hablando de un equipo detrás de un montón de personas claro oye Paloma han preguntado por la fecha del taller hay una fecha que me has dicho antes que se había puesto pero que no está confirmada porque no sabemos exactamente cuándo nos van a dejar salir creo que se estaba barajando una fecha en julio pero todavía no estaba confirmado entonces que estén pendientes de las redes sociales y demás que en cuantito esto esté pues seguramente lo pondremos en la red social en el Instagram de apertura y ella lo compartirá y yo lo compartiré también y que yo tengo muchas ganas de verte trabajar y otra cosa si hace alguna producción en Mala que necesita un asistente yo sé iluminar sé manejar equipos así que me tienes para lo que lo que necesite vale sé trabajar de asistente así que tengo recorrido oye muchísimas gracias por tu tiempo Paloma y espero que pronto nos dejen salir que nos vuelvan a dejar trabajar con normalidad y muchísimas gracias por este ratete con nosotros vale bueno gracias a todos los que han estado aquí pasando este ratete pues sí ponen aquí como 130 personas así que oye no ha estado mal la cosa es mi primer directo en el que yo he entrevistado a alguien me han hecho unos pocos estos meses bueno sí este mes ya casi casi esta semana y pero siempre me me llevaban a mí no es la primera la primera experiencia que tengo como entrevistando yo por decirlo de alguna manera así que oye pues muchísimas gracias me encanta que tengas plantica igual que aquí parece que nos hemos puesto de acuerdo un poco y espero verte pronto por la escuela ¿vale? muchísimas gracias muchísimas gracias chao chao muchas gracias a ti Paloma bueno el directo se quedará grabadito por aquí para quien quiera echarle un vistazo y demás y recordad que mañana por la mañana tenemos dos charitas más y que por la tarde tenemos otras dos creo que por los stories está el programa exacto que no quiero venirme arriba y decir lo que no es así que espero que mañana por la tarde yo estaré con Alberto Yagüe pero por la mañana también estaremos estará Mícelo y estaremos por ahí echando el rato así que muchísimas gracias de nuevo Paloma y gracias a todos los que habéis estado por aquí ¿vale? chao muchas gracias gracias a todos los que habéis estado en el rato